Hace falta un beso, que le de una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor, que conoce bien como ganar su corazón Hola que tal raza, esto es algo de lo que viene en nuestra nueva producción Esperemos les guste y nos sigan apoyando Somos sus amigos de siempre, los contrabandistas El trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada Es un nido de amor, ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan, él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le de una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le de una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Que ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le de una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le de una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Música 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 Música